Hola, bienvenidos a mi canal, miren, hoy vamos a realizar estos bonitos frasquitos que vamos a decorar. Quédate a ver cómo lo voy a realizar. Aquí tenemos tres frascos de vidrio, unos trazos de tela, unas blondas, pistola de silicón, unos figurines, unas tijeras y guata. Aquí tenemos nuestro primer frasco, vamos a empezar con el primero. Aquí tenemos este pedazo de tela, que no sé si se acuerdan que hicimos un tortillero y que me quedaron otras partes de esta tela con estas flores de listón que están muy bonitas. Entonces ahora voy a hacerlo en este frasco, vamos a... Entonces aquí vamos a pegar con el silicón, en esta parte de arriba, vamos a hacer un doblecito. Vamos a poner silicón y vamos a hacer un doblez. Sin quemarnos los dedos, porque está muy caliente el silicón. Así que con mucho cuidado vamos a ir doblando. Aquí ya coloqué lo que fue el silicón, por estas partes de aquí, de las orillitas, le doblamos y así es como nos va a quedar. Ahora, con la guata vamos a cortar un círculo y vamos a sacar una ruedita para poderse la pegar arriba de la tapadera. El círculo, ahora la vamos a pegar con silicón en la parte de la tapadera y vamos a colocarla. Ahora la telita esta, vamos a ponérsela también lo que es alrededor. Vamos a colocar el silicón todo alrededor y le vamos a poner la telita. En la cajita, en la tapadera de nuestro frasco, vamos a pegar este adorno de esta espiguilla y se la vamos a estar colocando en esta parte de aquí. Ahora de que ya pegamos aquí la tapadera, vamos a pegar en nuestro frasco lo que es la tela con nuestras flores. Aquí ya terminé de colocar lo que es la tela en mi frasco y así fue como quedó de la parte de aquí, de atrás del frasco. Y de adelante, pues así fue como quedó. Ahora, en estas partes de aquí yo le voy a estar colocando unas figuritas en las florecitas. Que luzca un poquito más lo que son las florecitas. Aquí le voy a estar cortando un poquito las tiritas. Ahora vamos a seguir con el segundo frasquito. Este frasquito le vamos a estar poniendo esta tela de cuadrito. Yo se la voy a estar pegando alrededor de mi frasco. ¿Ve? Aquí voy a cortar la medida de la tela. Aquí voy a cortar la medida de la tela. Ahora de que ya pegamos aquí en nuestro frasco la tela, vamos a estar colocando esta blondita alrededor de nuestra tela, de nuestro frasquito. Así fue como quedó ya puesto lo que es nuestro frasco. Lo que también en esta tapadera vamos a colocar también guata. Vamos a hacer un círculo y vamos a pegar también en nuestra tapadera. Ahora vamos a colocar en esta parte de la orillita. Ahora vamos a poner un poquito de espiguilla. Aquí ya está terminado el segundo frasquito. ¿Ven? Así fue como nos quedó. Nos quedó muy bonito. ¿Ve? Vamos a poner el tercer frasquito. Este frasquito lo vamos a forrar con esta tela en color verde. Le vamos a poner todo alrededor. Pero antes... Oh, aquí está. Vamos a pegar en este bordito. Le vamos a hacer una bastillita. Le vamos a pegar con nuestra pistolita de silicón. Con mucho cuidado. Y doblamos. Le vamos a pegar. Ahora de que ya terminamos de forrar el frasquito y la tapa, vamos a decorar lo que es nuestro frasco y también la tapadera. Y para la tapadera le vamos a poner esta espiguilla aquí alrededor de la tapita. Ahora de que ya terminamos de colocar lo que es la blonda y la espiguilla en la tapadera. Ahora vamos a colocar estas florecitas de girasolitos en estas partes de aquí del frasquito. Aquí vamos a poner una y aquí vamos a poner otra. Como quedaron los tres frasquitos ya terminados. Ve, así ya los podemos utilizar en lo que nosotros queramos. Espero que te guste esta idea y que la realices.